que dicen que ya todas están están presas que todos están presas no público ecuatoriano todas nuestras empresas si ven el vídeo hay una persona que está con un vestido negro con bolitas blancas ella se acerca a mí y me da el arma corto punzante que en ese momento yo vi algo plateado yo vieron plateado y me seguí y no sé lo que hice esa persona también debe estar presa porque prácticamente es la que me dio el arma y qué pasó con ella le pidieron 15 mil dólares y está libre no está presa ah